Vamos a terminar con algo de música original para Cuba, de Pascual Cándido, un músico de Castellón, pero que no tiene nada que ver con lo clásico. Él es un señor de 80 años, que todavía le ha gustado el rock, y hace 3 o 4 años compuso un rock a plectro a 18 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!